Otro estreno para junio es Luca, la más reciente película de Disney y Pixar. Luca es la historia del paso de la niñez a la adultez de un niño que vive un verano inolvidable repleto de hielato, pastas y viajes interminables en scooter. Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo Alberto, pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy bien escondido. Ambos son monstruos marinos de un mundo que se encuentra justo por debajo de la superficie del agua. Esta película se estrenará el 18 de junio. Los fans de la gastronomía disfrutarán el documental Todos los estrenos en junio de Disney más series Disney Muppet Babies 4 de junio Holy Hobby temporada 1-4 de junio Out of the Box temporadas 1 y 2-4 de junio Películas documentales y especiales. Viviria! details Gracias por ver el video Gracias por ver el video